Ha llegado el momento de que los pueblos de Padre Abab, desde Curimaná hasta Irasola y Aguaitía, despierten y resurjan rumbo a su desarrollo. Y solo juntos podremos lograrlo. Hagamos rugir ese otorongo que llevamos dentro, no permitiendo las mentiras y el abuso que tanto daño nos ha hecho en los últimos años, con actos de corrupción y postergación. Unámonos todos para rechazar las falsas promesas y demos paso a un político con capacidad de gestión, transparencia y experiencia de buen gobierno. Porque nuestras familias merecen un Ucayali, región con futuro. Porque juntos, sí podemos.